Y tras la constelación por la matanza de perros en dos departamentos del occidente del país, uno de nuestros equipos consultó a la Unidad de Bienestar Animal para conocer cuál será el camino legal que tomarán en contra de los culpables. La Unidad de Bienestar Animal ya recibió denuncia de la Policía Nacional Civil de tres personas por el envenenamiento de perros en Quetzaltenango, luego de que se hiciera viral un video en donde se observa a dos individuos cuando les pasan tirando comida. Aparentemente hasta el momento se han contabilizado unos cuatro animales que han encontrado, todavía se están haciendo las investigaciones, pero efectivamente nosotros lo que hemos tenido que realizar es poder contactar a las autoridades competentes que pueden actuar en flagrancia en el marco de la ley, que es la Municipalidad y Policía Nacional Civil, quienes ya se encuentran realizando algunas investigaciones previas. Posterior a esto, pues el delegado de la Unidad de Bienestar Animal se adherirá a estos procedimientos, recordando que la Unidad de Bienestar Animal para poder actuar requiere de una denuncia que haya sido presentada por escrito. En San Marcos también se dio el asesinato de varios perros a balazos, pero por este caso aún no hay denuncias formales. Ambas matanzas de perros están catalogadas como faltas gravísimas. Bueno, en el marco de la ley se constituye como una infracción gravísima el envenenar o intoxicar a animales, también abandonar sustancias que sean nocivas, ya sea de forma volátil, líquida, también puede ser a través de alimento, sustancias sólidas, y esto es una infracción que se sanciona con 12 salarios mínimos. En el otro caso que también estos animales han sido asesinados por medios que prolongan su dolor y sufrimiento, también se consideran los que han sido sacrificados a través de disparos, que no es una forma humanitaria, también se considera una infracción gravísima en el marco de la ley, que también es sancionada con 12 salarios mínimos. Las personas que vean casos de crueldad animal pueden denunciar ante la Policía Nacional Civil o bien, de forma digital, en la Unidad de Bienestar Animal a través del sitio web del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA.